Hoy es la gran noche de fin de año, la noche de 31 de diciembre del 2015. Noche bonita, noche alegre, mucha moderación, mucho control sobre sí mismo, cuidado con esa copa de más y sobre todo disfrute intensa y apasionadamente de estos momentos y de lo que va a ser el cambio de hora, el cambio de hora, que es la hora normal, el cambio de día, el cambio de mes y el cambio de año. Aparece 2016, un año en el que todos tenemos fundadas esperanzas, un año en el que vemos lo que sería un horizonte menos complicado que lo que dejamos atrás. Sin embargo, permítame que haciéndome eco de un magnífico trabajo publicado en Bloomberg, por la gran agencia de noticias, me plantee lo que podría ser lo que ellos dicen y qué pasa si en 2016 aparecen en nuestra vida 10 cisnes negros. Bueno, los cisnes negros en primer lugar podría ser que el petróleo, debido a circunstancias geopolíticas, conflictos bélicos, que en vez de seguir con lo que sería su bajada, caída en picado, de los 38 dólares en los que se está moviendo el barril durante estos días, pasará a 100 dólares. Y usted dice, hombre, tampoco esto puede pasar, pero vamos a imaginar por un momento que el Estado Islámico acaba con posiciones petrolíferas de lo que son países productores de petróleo. Y resulta que, además, la conflictividad en otros países productores de petróleo se va complicando. ¿Y qué pasaría con el petróleo? Pues que, igual en ese caso, por más que se bombee, habría petróleo, pero no habría todo el petróleo que se necesita. ¿Y si el Brexit se hiciera realidad y Reino Unido abandonara lo que sería la Unión Europea, ¿qué ocurriría? Obre, ocurriría que ahora tenemos un PIB de 13,9 billones de euros en la Unión Europea, gracias también a la suma del Producto Interior Bruto de Reino Unido, que son 2,2 billones de euros. Rebajar esos 2,2 billones de euros significaría situarnos en 11 billones de euros, 11, algo, bastante por debajo de Estados Unidos. Europa perdería aquella fuerza importante y luego las fronteras europeas empezarían a tener otro color. Sigo con los cisnes negros. ¿Y si resulta que hubiera un ciberataque sobre la banca occidental? ¿Qué ocurriría? Cuidado que hay siempre lo que serían todos unos escudos protectores muy importantes, a mí me los han explicado, me he quedado boquiabierto, pero es algo que, pues bueno, está ahí, es un riesgo que está ahí. ¿Y si resulta que Europa se convierte realmente en un objetivo seriamente de los terroristas? ¿Y qué pasa si hay más entrada de refugiados? ¿Y qué pasa si hay una crisis política? ¿Y qué está pasando con lo que sería ya ese binomio Merkel-Le Pen? Bueno, son preguntas también que hay que hacerse en lo que sería el lago de los cisnes negros de la economía. ¿Y si la economía china sigue descendiendo? ¿Y si China entra en una crisis y resulta que la gente no tiene el trabajo que desea y resulta que empieza a haber disturbios? ¿Y si crece la tensión militar con barcos de guerra norteamericanos en los mares de la China? ¿Y si Israel atacara instalaciones nucleares de Irán? ¿Qué pasaría? ¿Y si Putin supera Estados Unidos acabando con el Estado Islámico y que acaba controlando Siria y resulta que repunta el flujo de inmigrantes hacia Europa? ¿Y si el cambio climático sobrecalienta el planeta y hay sequías en Asia, hay falta de agua en África, hay problemas en Australia? ¿Qué pasaría? ¿Y si Latinoamérica sufre? ¿Y si la situación en Venezuela se deteriora? ¿Y si resulta que en Argentina las cosas no van bien? ¿Y si Brasil se crispa? ¿Qué ocurre? ¿Y si Donald Trump ganara las elecciones norteamericanas y en lo que sería un arrebato de los suyos provoca a China? ¿Y levanta un muro o una valla en la frontera con México? Diez cisnes negros. Lo importante es pensar que eso no ocurrirá, pero sin embargo, también a veces hay que pensar que eso podría ocurrir. En cualquier caso, los mejores propósitos para este nuevo año. Que no haya cisnes negros y que el lago sea como el lago de Pucherdá. Un lago bonito, un lago repleto de cisnes y siempre con el color de la esperanza. ¡Feliz año 2016! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!